¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y os traigo un nuevo evento a Pokémon GO Y es que si ayer finalizaba el evento de por el día de la tierra con ese triple de poro estelar, muchos Waymer y Magikars saliendo Espero que hayáis tenido suerte con los Shinies, tenemos un nuevo evento ya y es que no paramos, no paramos en Pokémon GO Esta vez los protagonistas serán los combates, y no, aún no es que esté el PvP listo, aunque yo creo que estamos muy cerca Pero desde Pokémon GO el blog nos dicen que los Pokémon de tipo lucha serán los protagonistas de nuestros desafíos de lucha especial Una imagen muy chula en un estadio con Hariyama, Macha, Himo-chan, entrenadores, ha llegado la hora de probar la fortaleza de nuestros Pokémon durante un evento de combate especial Los Pokémon de tipo lucha como Macho y Macujita aparecerán salvajes con más frecuencia a partir del 1 de mayo a las 10pm hora española Es decir, a partir de las 10 de la noche aquí en España tendremos ese cambio del séptimo sello que ya dejará de aparecer monstruos y tendremos aza 2 Y además tendremos más spawn de tipo lucha entre nosotros ¿Tendremos alguna sorpresa como algún Shiny dentro de este evento? Porque todos los eventos hemos tenido algún Shiny y tenemos por aquí a Macujita, Meditide, ¿serán Shinies? Habrá que esperar a que activen el evento para saberlo Pero no queda aquí, porque además nos dice que es una celebración de un combate sin competiciones en gimnasios de la zona Sí, todo parecía mientras lo leía por primera vez que era PvP, pero no, aunque no está nada mal Hasta el 14 de mayo se duplicará la experiencia conseguida en combates de gimnasio y combates en incursiones Además, por participar en combates de incursiones en Raid obtendrás una recompensa garantizada de 3.000 polvos estelares Y al menos un caramelo raro si eres el vencedor de esa Raid Por aquí os voy a dejar las listas de Raid que tenemos tanto de los que están en incursiones con Latios Como los que están en la región de Latias Y bueno, pues básicamente conseguiremos duplicar a experiencia De tanto en combates normales como en Raid Y además pues 3.000 polvos estelares y un caramelo Sí o sí por cada incursión, no está mal Se obtendrán un bonus por una serie de acciones en los gimnasios Como los de la duplicación de medalla O sea, si queremos levear una medalla y hacerla de oro En este caso lo tendremos más fácil mientras que dura el evento Por lo que podrás lograr todavía más beneficios en el gimnasio que visites con más frecuencia Pasadas por aquí, si haces girar el fotodisco de los gimnasios también obtendrás artículos adicionales Imaginamos que serán más objetos curativos o adicionales ¿A qué se referirá? Imaginamos que será eso Más objetos en general Nuestro desafío de lucha trae muchas sorpresas Así que no te los pierdas Pues chico, nuevo evento que estará disponible desde esta noche aquí en España Hasta el 14 de dos semanas Recordar que a mitad, el 8 de mayo, cambiarán esos jefes de incursión Y que tanto por participar en combates como en Raid Tendremos recompensas que no están nada mal Yo creo que esto va también enfocado un poco a recordarnos Que los combates son una parte fundamental Y aunque esta no es la mejor manera de hacerlo Este evento ya nos dice que dentro de poco tendremos PVP O por lo menos yo lo espero así Así que aprovechar estas dos semanitas para adorar gimnasios Conseguir más objetos adicionales Polvo estelar, experiencia La verdad que no está nada mal, no está nada mal el evento Para terminar y no tener nada mucho mejor que la semana planta que hubo el año pasado Lo prefiero mil veces Así que a disfrutarlo a tope Y recordar que en unas horas ya tendréis por aquí programado el directo de esta noche Donde hablaremos también de este evento Miraremos las nuevas misiones de campo Esa nueva recompensa que espero que me salga tantos Y mucho más Así que os espero a todos Nuevo evento Y nos vemos en el próximo vídeo Aquí en Bramodias Gamer ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!